El avance de la agricultura, entre otras actividades, ha ocasionado que haya una degradación de los suelos, por lo que se deben crear buenas prácticas ambientales. Nicaragua, por sus características ecológicas, mantiene diferentes características sobre el tema del suelo. Tenemos diferentes suelos en Nicaragua. Somos un país muy bendecido por su formación ecológica. Pero esta importancia del suelo también reviste mucho en la parte económica. Nuestro suelo lo dirigimos para el uso agrícola, pecuario, mina y reservas naturales también, entre otros. Tenemos nosotros una cantidad de suelo que nosotros lo dirigimos principalmente para el uso de la economía. Para el uso de la economía. Entonces, nosotros tenemos que tomar medidas y tenemos que desarrollar buenas prácticas ambientales en lo que es referente al manejo de nuestro suelo. Nuestro suelo lo hemos ido deteriorando poco a poco a lo largo de los años 50 hasta el momento. Recordemos el boom del algodón. Se dirigió toda la política nacional a la siembra, cosecha de algodón, después de caña, después de anjolí, maíz, arroz, frijoles, en fin, toda una expansión de ciertas exportaciones que hacemos que no están siendo muy bien controladas. Nosotros estamos perdiendo día a día una inmensa masa boscosa. O sea, nuestros suelos los estamos desprotegiendo. Rápidamente te puedo mencionar que solamente tenemos dos reservas bióferas y que estas reservas están siendo afectadas, el núcleo de las reservas se están siendo afectadas por actividades, tantas mineras, forestales como agrícolas y ganaderas. Manzanares afirma que cada día se pierde una inmensa masa boscosa. Primero tenemos que echar a andar la investigación en nuestro país, tenemos que trabajar en investigación, tenemos que sujetarnos a lo que dicen las medidas que arrojan estas investigaciones y poderlas cumplir en una política nacional que en verdad se cumpla. La degradación de los suelos es un proceso degenerativo que reduce la capacidad actual o futura de los suelos para seguir desempeñando sus funciones características. Esta puede obedecer tanto a causas naturales como causas antrópicas. Noticias 12, Darlete Yes.